La reforma se aplicó o está en el concepto legal, cierto, pero tenemos que trasladarla a la sociedad y que la sociedad también opine respecto a ello. Yo estoy listo para no tener fuero de ningún tipo y ser sometido al escrutinio de todo mundo es algo que creo que debemos de hacer. Yo soy el primero, por eso presentamos nosotros la iniciativa. ¿Le puedo decir unas palabras? Le... ¿Me canto? Sí, me canto. Sí, ok. A mí me interesa mucho que ustedes, los que van a hacer que Nuevo León sea grande, puedan entender de qué se trata este tema. No es nada más transporte gratis. Yo sé que ustedes me van a ayudar. Tenemos que poner manos a la obra. Son cuatro horas que yo les pido al mes. Cuando recibes a cambio de algo, eres grande. Porque le das a la sociedad lo que la sociedad te dio. Yo creo que Rodrigo está cometiendo un error. Eso está demostrando que algo tiene que esconder. Que está buscando el abrigo de la ley. Cuando lo que tiene que hacer es abrirse a la ley. Creo que como gobernantes, como servidores públicos, todos debemos de ser investigados. Y no debemos de temerle a la investigación. Esta es una primera generación que vamos a formar de otra manera como habíamos formado los anteriores. Hoy, esta generación tendrá que seguir en una capacitación después de esta. Es una generación que yo quiero que vaya orgullosa. A salir a la calle, a ayudarnos a resolver este problema que tenemos. Yo a veces causo polémica con lo que digo, pero creo que mi misión en este mundo es esa. Decir las cosas tal cual. A pesar de la crítica. Decir las cosas tal cual.